Aquí hay varios caminitos que hacen los venaditos, están muy caminados de verdad aquí No di para donde seguir, para donde seguir avanzando, para acá, seguir por este camino Son los venaditos que están Aquí están los señalitos de venado Esta brava la subida Miren este río También viene siguiendo pues Ahora que, allá, allá estaba abajo y acá anda arriba, se lo enseña Allá anda arriba, allá abajo Es la que miramos abajo Miren, aquí escucho el olvido Aquí escucho el olvido Aquí escucho el olvido Miren Miren Selecan más raro una 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 que es eso que si oye pareciera que fuera un coyote un un cachorro se oye como un animal cachorrito no se si se alcanso a escuchar aqui oye se escucha como que esta llamando a su mamá oye me voy a callar para que la 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 ¡Suscríbete! Este caminito que voy aquí, va para allá, para allá, va para los dos extremos, para allá y para allá y ahora vamos a ir para acá, estuvimos arriba y vamos para la derecha, corre para la derecha, izquierda y derecha, vamos a ver para la derecha, a ver qué miramos, porque estos caminitos son de los ácinos venados, pero este se mira que no está muy caminado, el que está más caminado es el que va para la izquierda, pero vamos a caminar tantito para allá y nos vamos a regresar, esto lo vamos a ver hasta allá y si no nos convence, nos regresamos y seguimos para la izquierda, bueno, acompáñenme a los buenos, síganme, síganme aquí, ya ando bien solo aquí en estas, en estas árboles son puros robles, puros robles, no, son puros, puros nogales, que dan bellotas, son nogales, y por allá va la agua, por ahí se mira, que va la agua, por ahí es donde, empieza a derretirse la nieve, y empieza a correr el agua, y como les digo, no voy a quitar el dedo del renglón, hasta mirar un duendito, a ver si nos encontramos un duendito, eh, porque somos, los que cuidan la naturaleza, aquí se cayó un árbol, y cerró el paso, me levantó la cámara, a ver si se cae un árbol, se cae un árbol, vamos a explicarle, cuidado, y así, se hace algo seco, se cayó, con cuidado, no nos vaya a caer uno que nosotros, a mí digo a nosotros, bueno, a mí, y a mi dios, que me van acompañando, es el único que me acompaña, aquí, con la nieve, con la nieve, y ahí la conservadita, llena la rollita ese, el conservadita es de arriba, y aquí está, vean, el no se derretió, no se, se pasa por aquí, vamos a casi ver la, vamos a caer atrás la rollita, vamos a caer atrás la rollita, un poquito más rápido, vamos a hacer un super bonito, vamos a hacer un duendito, vamos a hacer un duendito, y sigue el arroz maca esta mía una cascada cascadita chiquita aquí viene aquí sigue la nube delitema al poder ya no fuera si se pudiera caminar por arriba por todo arriba les voy a enseñar a ver por arriba por donde viene toda esta agua estoy buscando que haya un acceso un acceso y llegar a donde empieza a donde empieza a donde empieza este este rellito se lo hace ya aquí está esta cascadita y 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